Hola a todos, soy Juantru y bienvenidos a esta serie. No he entrenado nada, está todo como se quedó el último día. Como podréis ver, he agrandado un poco el layout para que se vea un poco mejor el tamaño, o sea, más que se vea mejor que sea más grande. Juantru encontró MT-12. Aquí las MT son bastantes diferentes a... ¡Olé! ¡No tenemos Zubat! A ver, sí, en teoría no debería de matarlo. Placaje. ¿Cuánto le quito? Sí, 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 perfecto. Ya empezamos con los críticos. Placaje. Y vamos a capturarlo. Uno, dos, tres. Capturado. Pues ya tenemos a un nuevo compañero. A ver qué dicen. Yedut, roca. Saquen unas piedras. Aparecen en llanos y montañas. Semejante a las rocas, la gente se atropiza con ellos o los pisa. ¿Quieres ponerle un mote? Este se va a llamar Albert porque tengo un compañero de trabajo que siempre que puede te enseña sus brazos. Y... Pues mira, me recuerda a él. Enseña los brazos por los tatuajes que tiene. A ver. Vamos a ver la MT-12. ¿Qué MT es y quién la prende? ¿Enseña el pistola a un Pokémon? Sí. Solo la prende nuestra mandíbula. Pues ahora vamos a enseñar. ¡Hala! ¿Qué más tenemos por aquí? Un entrenador. Juanro encontró una poti. Eso está muy bien. Tendríamos que ir a curarnos. Uf, aquí... Vamos a tener lo chungo para entrenar en la hueva. Hay unos hombres sospechosos. ¿Y tú qué? ¿Yo qué de qué? Mientras no salgan yodos, nuestro Pikachu podrá hacer cosas. Cazabichos envío a Willy. Bueno. Mientras no, me envenene. Pues eso. Ahora la imagen del vídeo se verá un poquito más grande. No mucho más. Aquí me han envenenado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada. Ahora iremos a curarnos. Se verá un poquito más grande. Que mira, siempre es de agradecer. Mira, ya me ha subido de nivel. Cazabichos envío a Kakuna. Bueno, por lo menos no me baja... No me haga daño. Solo será el veneno. Y aquí está. El problema no es la poca vida que pierdo en combate. El problema es... Al caminar... Que me va restando vida. Y como se... Se me debilite, pues... Se acabó lo que se daba. Bueno. Vamos a ir a curarnos. Porque... ¿Veis? Y eso es muy peligroso. Bienvenidos a nuestro centro Pokémon. Nosotros queremos curar. Bueno, pues ya están curaditos. A ver... Al Albert... De momento lo dejaré así. Y ya lo entrenaré fuera de cámara. Y lo pondré al día porque... Por aquí va a ser difícil entrenarlo. Así que ya lo veremos. Bueno. Un Zubat. No debería de tener problemas... Con... Con el Rascacho para capturarlo. Para debilitarlo. Vale. Primer entrenador. Estoy esperando a mis amigos. Pues vaya sitio para esperarlos. Ve a ser el centro Pokémon. Chica, envía a Clefairy. Al 14. Ya. A ver si voy a ir escasito de nivel. A ver si voy a ir escasito. A ver si voy a ir escasito. Uf. Uy, 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 uy. Un ladrero. Paralizado. Nada, nada. Venga, venís. Madre mía. Madre mía. Bueno, esto parece que le quiero... Un poco más. ¿En serio? Nada. Me va a tocar volver a cambiar. Y no se paraliza, eh. Ay, qué asco. Nada. Vamos a ir... Por faena. ¿En serio? Es que es asqueroso, tío. Nada. Pues a dormir. Eh. Aún no se ha paralizado ni un turno. Bueno, bájame el ataque. Todo lo que quieras. Nada, nada. Ha fallado. Oh. Y yo sigo dormido. Se ha despertado bien. Hala. Ahora, si quieres dormirme, por lo menos perderás vida. Venga. Ahora no le afecta. En fin. La tengo a cepa. Fuera. Uy, qué poquito le ha quitado. Venga. Mátalo. Ay. Asqueroso. Suerte que le he tirado a las drenadoras. Que le va quitando vida poco a poco. Hala. Se desmayó. Mira. La drenés ha subido de nivel. Es muy rápido, por lo que estoy viendo. Hala. Ya empiezan los entrenadores a dar bastante dinero. Mira, ahí hay un objeto. Bueno. Cúrame, quítame todos los que están dormidos. Vamos a que antes lo he visto cuando le he enseñado la MT. Pc de alguien. No, pc de alguien no. Perdón, perdón, perdón. Pc de Juan. Sí, quiero dejar esto que no lo vamos a usar. Fuera. A ver si ahora llegamos un poco más lejos. Vale. Vamos para allá. Es posible que... En este capítulo evolucione a alguien. A ver qué tenemos por aquí. Un tubato. Hala. Así le a gusto. Bueno. Unas escaleritas. Zubats aquí y nos vamos a hinchar a todos los que quieras. Y vamos a ver. Y otro Zubat. En la cueva. Las opciones que hay. Es el Zubat. El Yodut que hemos capturado. Este lo ha aguantado. Mira, se ha paralizado. El Clefairy contra lo que hemos luchado antes del entrenador. Con un porcentaje bajísimo de que salga. Y luego el Parash. Que tampoco me interesaba porque es un Pokémon de tipo... Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Pues mira. Ya empiezan a aparecer los del Team Rocket. Rocket quiere luchar. Rocket envió a Sam's Jew. Pues me da a mí que no le puedo pegar. Vamos a sacar... A nuestro Mandíbula. Que tiene pistola de agua. Y... Perfecto. Perfecto. Lo que vamos a hacer es... Ahí. Pistola de agua. Va, pues le queda bastante poco. A ver, supongo que también... El ataque especial que tiene nuestra Mandíbula tiene que ser bastante bajo. A ver el Plagueje. Cuanto le quita. Nada, porque no le da. Vale, le quito menos. Porque le metió un crítico. Si no, ataque rápido. Falla. Bueno. Por lo menos no me baja la defensa. Nada, 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 nada. Venga, nos la jugamos. Ahí está. Vale. Fuera. He eliminado. Rascacho al 14. Eso está muy bien. Uy, 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 uy. Fuera, fuera, fuera. Ves. Venga, la princesa. A ver qué me hace. Látigo. Bien, bien. Con ataque rápido. Ya empezamos con los críticos. Venga, bueno. Con un crítico me ha quitado 10. Debería de quitarme 5. A ver. Si ahora me hace algo raro. No, no, no. Bueno. Placaje. Y eliminado. Y a ver qué me saca ahora. Un Zubat. En un principio, a no ser que nos confunda, no nos debería dar problemas. Chupa vida tiene que ser poco efectivo. Uno de vida. Fuera, fuera. Con esta princesa vamos a ir bien. Suerte que no nos ha confundido. Porque entonces ya es más problemático porque te pegas a ti mismo y te hace más daño tú que te hace el rival. Al 14. Princesa aprendió picotazo venenoso. Bueno. No es un gran ataque, pero por lo menos tengo algo de variedad. Lo hice fatal. Bueno. A ver. Vamos a seguir con Rascacho de primero. A ver qué tenemos por aquí. Más PS. Más PS. Pues no sé a quién se lo voy a poner. A ver. ¿Quién tiene más vida? Yo creo que se lo voy a dar. Ala. Sí, sí, sí. Oh. Pokémon. Zubat. Impact Trueno. Pues se va a hacer la hueva más larga de lo que pensaba. Porque ahora llevaremos, pues, no sé si un tercio o así. Ahora hay que volver. Por aquí abajo. Bueno, mientras salgan Zubat ya va bien. Porque... Les tiramos Impact Trueno. Mueven de golpe. Y es sencillito. Mira. Ahí hay un entrenador. Aquí hay otro. ¿Qué? No me traiciones. Eso... Si no te conozco... Uh. Qué pinta. Super necio quiere luchar. Super necio envió a Magnemite. Pokémon eléctrico... No, no. Es que no sé qué ataques tendrá. Si no... Nah. No me la juego. O sea, si solo tiene Impact Trueno... No tiene placaje. Tampoco me la he quitado mucho. Bueno. Látigo Zepa. Fuera. Me quito poco. Y debería de morir. Correcto. Se ha desmayado. Rishkachu. Vale. Y... Un Voltorb. Otro Pokémon eléctrico. Voltorb seguramente... Lo capturemos. Porque nos hará falta para... Aprender destello. Lo que claro. No sé si nos saldría o no. Pero antes de entrar en lo que hace falta destello... Aparece. Uh. 200. Oh. Eso es... Uy. Un nivel más y nos evoluciona. A lo mejor hoy conseguimos nuestra primera evolución. Bueno. Vamos allá. Joandro encontró poción. Siempre va bien tener pociones. ¿Qué hay por aquí abajo? Un caramelo raro. Estos de momento no los vamos a guardar. Aquí hay un entrenador. ¿Cómo vamos? Empezamos a estar tocas de vida. Cruza esta cueva y llegará hacia el celeste. Es la intención. Es la intención. Es la intención. Cazabichos quiere luchar. Nos envía un Caterpill. No han podido sacarnos la última etapa que al ser voladora... Les haríamos bastante más pupa. Disparo, demora, falla, impacto, freno, fuera. Se desmayó. 112 de experiencia. El meta pone así suerte. Y nos envía el Battle Free luego. ¡Olé! Venga, ya falta menos. ¡Oh! Un Caterpill. No, eso no da experiencia. Yo quiero experiencia. Disparo, demora. Y fuera. Caterpill se desmayó. Al 15. Habría que plantearse cambiárselo. Entrenar a otro. Pasa es que Rescacho nos va a ir muy bien para el próximo gimnasio. Ser de tipo agua, Rescacho en un principio... Mira, cuerda, vida. O sea, se no me dejó la pasta en una. ¡Uy, yo! Esto ya es más peligroso. Porque nosotros no le podemos hacer nada. No, no, no. ¡Uf! Esto ya es más jodido. Debería de morir. Sí, pero... No sé si empezar a huir de los Pokémon salvajes. Voy a empezar a huir. Porque... Aunque los mate de un golpe, se... Se alarga mucho la cosa. Y quiero ir a curarme. Sí, porque es que solo hemos explorado esta parte de la cueva. Estoy... Todos mis Pokémon están muy tocados. Mira, este es el otro que es muy raro que aparezca. Es tipo planta bicho. Y te aprende... Bueno... Estadísticamente no es muy potente, pero tiene uno de los mejores ataques del juego. De los que más fastidian, que es Spora. Que sirve para dormir. Es como canto. Pero nunca falla. Bueno. Están en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Es que no puedo comprar aún repelentes. Lo que sí que voy a hacer es... Poner a otro primero. Porque este ya está... Bastante sobreentrenado. Voy a poner mandíbula. Y si me aparece un Geodude con pistola de agua, debería de morir fácil. Es que como no sé si los mataré de golpe, prefiero no jugármela. No sé si alegrarme. Suerte que he curado. Porque esto podría ser peligroso. A ver. Checan. Que nos envía un Odish. Un Odish. Denish es el que podría hacerlo más fácil. Pero bueno. Primero vamos a empezar... A absorber. No nos debería de quitar mucho. Seis. Si cura la mitad, empezará a curar tres. En principio, ahora lo matamos. En principio, ahora lo matamos. Sí. Correcto. Nos ha quitado... 12 de vida. Bien. Sube al 14. Sube al 14. Intenta aprender. ¡Olé! Sí. Vamos a olvidar. Placaje. Hiper colmillo. Hiper colmillo. Ahora, el poder destructivo de nuestro mandíbulo se ha incrementado exponencialmente. Observar la diferencia de vida de los... Mira, 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 mira. ¡Madre mía! ¡Cómo se nota el cambio! Esto ya empieza a ser una pequeña máquina de matar. A ver si por aquí hay algo. No. Vamos, para abajo. Bueno, pues no, vamos para abajo. Ahora sí que los mataría de golpe, pero... El tiempo apremia. Escalerita. No, no podemos meternos. Nada, nada. Escapamos. A ver qué hay por aquí. Bien, esta es cortita. ¿Cuánto lo metré? La MT1, que si no me equivoco es megapuño. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate, niño. Yo solo quiero cruzar. A ver, ¿qué nos envió a Rocket? Un Zubat. Al 12. Mientras no nos haga supersónico, no hay problema. Hiper colmillo. Debería de morir. Ha fallado, ha fallado. Ataque rápido. No me la juego. Es que ahora no sé qué precisión tiene Hiper colmillo. Tendría que mirarlo. Porque como pueda fallar... Negans. Eso puede ser problemático. Hiper colmillo. Fallo. No, repetición. No, cuánto me quita. Dos. Este ataque es asqueroso. Mira. Que no se envenene. Fuera, fuera, fuera. Eso es muy peligroso. Vale. Al 15. ¿Cuánto ataque tiene? Bien. Bien, Juan. Bien. Sigue así. Ay, la ansia. A ver. Estado. 28 de ataque. 33 de velocidad. Está bien. Por aquí creo que ya no queda nada. ¿Aquí hay algo? Un éter. Ay. Continuemos. ¿Esto está aquí para explorar? No. Estoy aquí porque quiero irme a la siguiente ciudad. Niño acompañado, quiero luchar. Joven envió a Rattata. Al 10. Ja. Aprende. No. No me dejes en evidencia. ¿Cuánto me quita? Bueno, se nos acabó. Vamos a ir con princesa. Vamos a hacer látigo. Ah, eso no me gusta nada. Placaje. ¿Cuánto me quita? Vale, me quita poco. Yo le quito bastante más. Ole, qué crítico más rico. Se desmayó. Se desmayó. Princesa 60. Otro Rattata. Tenemos un látigo. Eso no me gusta. ¿Cuánto me quita? No. No. Vale. Se acabó princesa por hoy. Bueno, por hoy. Por ahora. Y no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. ¿Por qué? Porque es peligroso. Suerte que ha fallado. Impact trueno. Y se debería de acabar el problema por ahora. Vale. Da un poquito experiencia. Pero bueno. Perder a pesta. A nadie le gusta perder. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Luego voy a ir a curarme fuera de cámara. Y luego volvemos. Venga gente. Un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio.